Esto es el podcast de Libertad Inmobiliaria, episodio 19. Muy buenas, soy Carlos Galán, autor del libro Independízate de Papá Estado, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Libertad Inmobiliaria. Un podcast para aquellas personas que buscamos crear nuestra propia libertad financiera a través de las inversiones inmobiliarias. En este podcast escucharás experiencias, consejos y sobre todo la motivación necesaria para empezar tu propio camino en el juego inmobiliario, generar rentas pasivas y construir así una vida más libre. En la entrevista de hoy tengo como invitado a Paco Lodeiro, inversor Value y creador del podcast Value Investing FM. Paco se dedica a la inversión en acciones, siguiendo los principios del Value Investing, y también invierte en pisos para alquilar. En este episodio hemos querido analizar los pros y los contras de invertir en inmobiliario a través de vehículos cotizados como socimis, rates, ETFs o fondos de inversión. Si todavía no estás en mi lista de correo, te recomiendo que vayas a libertadinmobiliaria.es y me dejes tu email porque es gratis y cada mes te envío contenido útil con 5 píldoras inmobiliarias. Si tampoco lo has hecho, te pido que pares un segundo la entrevista y me dejes una reseña en Apple Podcast si tienes iPhone o Mac, o también un like o un comentario en iVoox. Y por último, ya sabes, como siempre, un pequeño recordatorio, en este podcast hablamos de inversión y como sabes, toda inversión conlleva riesgo de perder dinero. Recuerda que la responsabilidad de manejar tu dinero es solo tuya. Y ahora ya, vamos con la entrevista. Bienvenido al podcast, Paco. Un placer, encantado de estar aquí, ya tenía ganas. Sí, la verdad es que lo llevamos organizando un tiempo porque, bueno, Paco, para los que no lo conozcáis, tiene un podcast muy conocido de Value Investing, Value Investing FM. Él sobre todo habla de inversión en acciones, en bolsa, y sabe mucho sobre valoración. Por eso también lo he querido traer aquí, en un episodio un poco distinto, para hablar tanto de inversión directa, como solemos hacer en este podcast, como de inversión vía bolsa. Y ahora profundizaremos en todo esto. Pero lo primero que quiero preguntarte, Paco, es cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles de forma directa, a título personal, digamos. Porque, además, lo quiero comentar también, que Paco hizo el curso de libertad inmobiliaria y, bueno, compraste un piso en el centro de Coruña. Cuéntanos un poco cómo se te ocurrió empezar y qué es lo que te gustó del sector inmobiliario. Pues, a diferencia de mucha gente que traes al podcast, en Galicia, yo lo noto en Galicia en general, la inversión inmobiliaria está muy arraigada. O sea, si bien yo invierto la mayoría de mi patrimonio en bolsa y a la gente le parece una locura absoluta, invertir en inmuebles es algo muy natural. En Galicia, pues es una cultura muy minifundista y cuando se tenía unos pocos ahorros, la reserva de valor, pues era comprar unos terrenos. Comprar un prado, unos terrenos, también creo que pasa también en la zona de Asturias. Y a mí, la inversión inmobiliaria, digamos que me fijé en ella por las oportunidades que puede haber. Es un mercado complicado, hay que saber. Por eso dice tu formación, porque invertir sin formación, pues también hay que decirlo claro, que hay muchas trampas de valor. Y conozco a gente que han hecho inversiones que parecían muy interesantes, muy buenas, pero por no estar formados, pues tienen algún problema, pues ya sea de reformas, de licencias, bueno, lo que sea. O de no hacer bien los cálculos, que también es muy importante. Pues yo lo hice, por un lado, por, digamos, buscar una rentabilidad y también una diversificación. Me gusta tener mi patrimonio, a medida que va creciendo, diversificado. Tener una parte en bolsas, en inversión en bolsa en general, y también otra parte en unas rentas que, a día de hoy, tengo un piso que está alquilado. Y también me gustaría, que es lo que estoy buscando ahora, el alquiler vacacional, que sería otra parte de esa diversificación. Muy bien. Y cuéntanos un poco sobre esa inversión, Paco. ¿Cómo fue el proceso? ¿Dónde lo encontraste? ¿Si viste muchos pisos antes? Bueno, la verdad es que sí que estuve mucho tiempo, estuve durante años con las alertas de Idealista y Fotocasa, buscando pisos baratos en Coruña, visitando algunos, visitando pisos, edificios, bueno, cosas que la gente no suele mirar. Y vi este piso, que era un piso que estaba originalmente ofertado a 100.000 euros. Cuando lo fui a ver, pedían 54.600. Y lo que pasó, están ahí las gaviotas dando su opinión también, no sé si las escuchas. No, no, ah, vale. Normalmente se escuchan, estamos en zona de gaviotas. Bueno, perdonad, pues lo que decía, que es un piso que parecía barato, que lo que pasó es que cuando hablé con el gestor inmobiliario, vive a aproximadamente media hora de aquí, de Coruña, ya vi que estaba harto de enseñarlo. Porque además, vive a media hora, tiene que aparcar en el centro, es un sexto sin ascensor y no lo daba vendido, lleva un montón de años. Y ya, cuando me lo enseñó, ya sabía que no me iba a interesar por el precio. Así que, hablé con él, yo dije, claro, es que esto vale mucho menos. Y dice, bueno, pues tú haz una oferta. O sea, él intentaba venderlo porque estaba harto. Y además, él tenía, digamos, el pack del banco, del BBVA, en toda la zona. Y no puede decir, no, este no lo enseño. Estaba obligado a enseñar. Así que, ya vi que tenía ahí un aliado. Me enseñó otros pisos porque me dijo, bueno, igual, si miras varios y haces una oferta en pack, pues te hacen un buen descuento. Vale, pues me enseñó otros pisos. La verdad, estábamos en 2016, había bastantes gangas, sobre todo en pisos de bancos. Y yo, la verdad es que iba a hacer una oferta por varios pisos, pero a otro cliente, el BBVA, se los vendieron antes porque yo no era cliente. Yo no era cliente del banco. Así que, quedaban dos e hice una oferta por este piso por 12.500 euros. Que parece absurdo. Pero bueno, yo le expliqué que, claro, tenía que reformar, era un sexto sin ascensor. Que, bueno, no hablé de las cosas buenas, hablé de las cosas malas y que eran ciertos. Y me dijeron, bueno, es que por ese precio, es que ni se lo pueden mandar al centro. O sea, a Madrid, a que tomen las decisiones. Dije, bueno, hice otra valoración, le dije, mira, 18.000, esta es mi última oferta, habla con ellos. Y resulta, a ver, yo esperaba que tuviera una contraoferta. Resulta que tenía un aliado especial, que estábamos justo hace cinco años en una ola de calor en Madrid. Y ahí me imagino, en la sede, en Madrid, un piso que estaban deseando vender desde hace diez años, que les llega una oferta y que querían ir a la piscina. Para mí me dijeron, venga, dile que sí a todo, vámonos a la piscina y a disfrutar. Y nada, ahí aprendí los incentivos, porque la verdad es que ellos tampoco tenían incentivos a pedir mucho más. O sea, para el BBV, vender a 18 o vender a 28 tampoco significaba nada. Significaba deshacerse de un problema. Entonces, la parte de negociación es una parte importantísima de entender los incentivos. Y por eso también busco pisos de bancos normalmente, porque no les importa tanto como un particular. Súper bien, Paco. Y bueno, en este piso, como dices, un sexto sin ascensor que estaba destrozado. Entiendo que tendrías que meter bastante reforma, ¿no? ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Qué consejo puedes dar? ¿Qué aprendizaje sacaste? ¿Cómo fue esa reforma? A ver, la reforma la hice, hice una reforma bastante buena. O sea, no tenía el enfoque en rentabilizar el piso con la reforma, porque iba a vivir yo. De hecho, viví ahí durante tres años. Entonces, si volviera atrás, después de hacer tu curso, pues habría hecho una reforma mucho más low cost. Bueno, low cost, pero con cabeza. Sabiendo en qué invertir, en qué no, que ahí lo explicas muy bien. Y seguramente mi rentabilidad habría sido muchísimo más alta. Pero bueno, no me arrepiento, porque bueno, fue una reforma buena y al final la disfruté yo. Tenía una muy buena cocina, un muy buen baño. Al final me gasté en total, entre los 18.000 que me costó y la reforma, pues aproximadamente unos 50.000. Que además, de hecho, tuve un problema con Hacienda, que no se creían que yo pagué 18.000 por el piso, que era un engaño, y tuve que pagar un extra. O sea, algo absurdo, pero bueno. ¿Tema de ITP, de transmisiones patrimoniales? Sí, o sea, creían que yo hice un chanchullo con el BBV para que me lo dejaran por un 18. Y nada, llegué a todas las instancias sin llegar a juicio, pero claro, si tengo que llegar a juicio, tengo que coger perito, procurador, abogado, y no me compensaba. Y además, dolores de cabeza. Y básicamente, pues me robaron 1.200 euros. Eso justo creo que está cambiando ahora la ley para 2022, para que el ITP se liquide directamente sobre el valor, no sobre el precio de compra, sino sobre el valor. Y hay muchas comunidades que lo hacen así, y que tienen unas tablas con lo que vale cada vivienda, y te dicen, mira, tú dime lo que quieras que has pagado, pero esto, según mis tablas, vale tanto, y me liquidas el impuesto por esto. Bueno, también hay sentencias, y gente que lo recurre, porque hay veces que hay mucha diferencia. Pero bueno, buen punto. Sí, bueno, en fin, yo no me fío. Ya hablamos antes un poco de la seguridad jurídica en España, también con el tema Sosimis, que si quieres lo puedes tratar. Pero también, por eso estoy mirando un poco de diversificar internacionalmente. Muy bien. A futuro. O sea, o Coruña, o zona que controlo mucho, o si no, si me voy, pues busco otras zonas con más potencial. Sí, pues Portugal ahora también se está mirando mucho, y bastante gente invirtiendo allí. Yo creo que puede ser también interesante. Además que tú lo tienes bastante cerca. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Pues nada, a ver si en un par de años vienes otra vez al podcast y nos cuentas cómo invertir en Portugal. Venga, lo apunto. Si lo hago, ya sabes que te aviso. Súper. Te quería preguntar, Paco, bueno, tú principalmente te dedicas a la bolsa, entonces, ¿cómo has vivido la inversión inmobiliaria, que es una inversión muy distinta, muy local, muy poco profesionalizada? En fin, yo creo que es justo lo contrario de lo que puede ser la inversión en bolsa, que tienes mucha información, cotiza cada minuto, donde hay gente muy profesional. ¿Cómo ves en primer lugar un poco esos dos mundos? Y ahora enseguida nos metemos en arena con tema de rates, de socimis, de fondos, etc. Pero, ¿cómo ves un poco esos dos mundos? Pues yo, para llevarte un poco la contraria, los veo muy similares. Porque, al final, los principios básicos son los mismos. Es buscar ineficiencias y comprar barato. Yo eso es lo que busco, tanto en bolsa como en el inmobiliario. O sea, busco una rentabilidad sobre el capital y para eso, pues eso, hay que hacer los números, estar constantemente buscando oportunidades, tener paciencia, formarse, obviamente, que eso es clave. O sea, en ambos, si no tienes formación, pues vas a caer en trampas de valor, cosas que parecen muy baratas, pero al final acaban saliendo muy caras. Pero no veo especial diferencia. O sea, sí que hay las diferencias. O sea, todo lo que comentaste, sí, estoy de acuerdo en todo. Pero digamos que, en la esencia, es muy parecido. Genial, ¿no? Me viene muy bien porque eso es lo bueno del podcast, que haya un debate. Y sí, es cierto que, al final, las bases son las mismas. Y te quería preguntar, Paco, precisamente, ¿qué opciones tenemos si queremos invertir en inmobiliario vía bolsa, de forma conjunta, no con una inversión directa, comprando un piso directamente, sino qué opciones puede tener un inversor? Pues desde hace bastante tiempo en Estados Unidos y desde hace poco en España, están en Estados Unidos las llamadas Rates, Real Estate Investment Trust, y en España las llamadas SOCIMIS, Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, que son similares. De hecho, en muchos países tienen esta figura jurídica de inversión, que son empresas que se dedican a la gestión e inversión inmobiliaria y que están obligadas a repartir un porcentaje de los beneficios, normalmente en España es el 80%, suele ser en ese rango, a cambio de ciertos beneficios o bonificaciones fiscales. Por ejemplo, en España están exentos del pago del impuesto de sociedades, también tienen alguna bonificación, por ejemplo, en el impuesto de actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales, también lo tienen muy bonificado y por eso se acogen tantas empresas. De hecho, en España la mayoría de salidas a bolsa son de SOCIMIS, hay muchísimas. Creo que es el segundo país con más SOCIMIS o bueno, o Rates o como le quieran llamar en cada país del mundo, aunque por valor total no sean tan grandes como otros países, pero sí, es algo que tiene sentido, aunque como hemos comentado antes, la seguridad jurídica no es tan alta porque tenían ciertas promesas fiscales que luego la han empeorado un poco, no es para tanto, pero el problema es que tampoco te puedes fiar muchísimo y digamos que esas son las dos grandes figuras que tienen ciertas ventajas, por ejemplo, la diversificación, tú compras acciones de una Rates o de una SOCIMIS e invierte en un conjunto de pisos, también variedad, si bien en España no son tan variadas, pues tienes España residenciales, comerciales, oficinas, mientras que en Estados Unidos, ya lo comentamos antes, tienes de todo, tienes Rates de data centers, de hospitales, de storage, o sea, de almacenaje y algunas que se pone algo de moda, pues hacen Rates de eso, Rates de cannabis, ya hay varias Rates de cannabis e incluso una del que hablamos en nuestro podcast, en Value Investing FM de, digamos, empresas originales, que es una empresa, no es un Rates, pero es algo similar, que es American Church Mortgage, que son hipotecas de iglesias, o sea, es que hay de todo, es curiosísimo. Qué bueno. Sí, también hablábamos de otra ventaja, que es un arma de doble filo, que es la liquidez, o sea, tú, si quieres vender, puedes hacerlo, pero muchos inversores no están preparados para ver cómo oscila tanto el valor de su inversión, que claro, puede ser una oportunidad si lo ves, pero por ejemplo, algunas Rates o Socimis, durante las caídas que hubo el año pasado, con la crisis del COVID, cayeron más de un 50%, y hay gente que, pues eso no lo puede soportar o no duerme bien con eso. En cambio, si tú inviertes en tu piso, sabes que tienes un piso, que al final es lo mismo, o sea, si tú inviertes en una Rates, eres propietario de parte de esos pisos, pero no sufres estas oscilaciones. Sí, esto que comentas de la liquidez lo has explicado muy bien y también justo leía un artículo que enlazaré también en el podcast de inversor directivo que justo sacaba esta semana de un poco el mismo tema que estamos tratando, de qué es mejor, invertir directamente en pisos o invertir de forma diversificada a través de Socimis o de Rates, o incluso él hablaba de fondos, de fondos que incluso indexados me parece, que invierten a su vez en Socimis o en Rates para diversificar todavía más. Sí, de hecho hay bastantes de esos, creo que el más grande es el de Vanguard, el Real Estate Index Fund, pero sí, hay bastantes y depende, pues depende del perfil de la persona, que bueno, hemos dicho las ventajas, pero hay que tener en cuenta los inconvenientes, no sé en el caso de inversor directivo, pero yo veo uno de los inconvenientes, el menor potencial, sobre todo con las valoraciones a día de hoy, no creo que se pueda esperar una rentabilidad mayor del, a ver, depende, estoy hablando del sector en general, pero del 7-8% lo veo complicado, también hay que tener en cuenta que tiene mayores costes, porque aparte de los costes que tenemos que asumir los inversores inmobiliarios, aquí hay unos costes de gestión, unos costes de tener una empresa cotizada, y eso hace que sea menos rentable. Y también, algo muy importante, que yo valoro mucho al invertir en inmuebles, es que si inviertes a través de terceros, tienes una falta de control, y si los intereses no son alineados, como pasó en alguna Socimis en España, lo que pueden hacer es que amplíen capital para tener mayor patrimonio gestionado, ellos cobrar más, aunque esta ampliación, esta dilución, perjudique a los pequeños inversores. Entonces hay un incentivo perverso que hay que tener en cuenta, y esto no pasa si inviertes directamente. Así que bueno, hay que tener en cuenta ambos, yo me quedo con la inversión directa, pero para otras personas puede tener sentido esto, o lo que digo yo siempre, que también suele haber debate entre la indexación y la inversión directa en bolsa, yo creo que es un falso dilema, porque puedes tener ambos, puedes tener una parte en indexación, una parte en fondos de inversión de gestión activa, y otras partes de inversión directa. Y aquí igual, tú puedes tener una parte que vayas comprando los inmuebles que tú veas que tienen potencial, y si quieres, pues tener una parte en rates, ¿por qué no? Pero bueno, sabiendo sobre todo lo que quieres tener, lo que tienes, ajustándose a tu perfil y formándote, sabiendo bien lo que haces. Porque si no sabes lo que haces, da igual dónde lo metas, es que vas a acabar mal, seguro, seguro. Sí, yo creo que también un poco mi punto de vista es, oye, si no sabes o no quieres aprender, o no quieres dedicarle ni un minuto, pues antes que nada invierte de forma, pues eso, a través de SOCIMIs, a través de fondos, a través de rates. Si lo quieres hacer por tu cuenta, pues lo que dices, puedes tener, en principio vas a tener más rentabilidad. Luego yo creo que hay un tema, bueno, dos temas realmente. Uno es el tema de la financiación, que, bueno, a través de una SOCIMI, de un rate, generalmente van a estar apalancadas también, pero seguramente no tanto de lo que podríamos llegar a apalancarnos nosotros. Seguramente, o sea, a lo mejor hay alguna que sí, pero yo creo que las condiciones que vamos a tener nosotros para apalancar al máximo la inversión, creo que van a ser mejores. Y luego hay otro tema que las SOCIMIs, por lo menos en España, la más grande, que es Merlin, por ejemplo, no tiene nada de residencial. Es todo oficinas, logístico, locales comerciales, centros comerciales, lo cual, bueno, no es ni bueno ni malo. Simplemente es distinto. Pero sí que hay SOCIMIs en España que se centran en inmuebles, pero las grandes están centradas en otro tipo de activo. No sé cómo es esto. Y me ha parecido muy interesante lo que comentabas antes de la empresa que se centraba en hipotecas para iglesias. De hecho, te pediré el enlace para ponerlo en el post para la gente que lo quiera escuchar. Bueno, ya te digo que no es una empresa muy rentable. Todo lo contrario. Va bastante mal. Pero bueno, lo digo como curiosidad. Y yo insistiría en lo que comentas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Y la clave, una vez más, es formarse, saber en lo que inviertes, no hacer lo que hace mucha gente que invierte en bolsa, que invierte en lo grande porque es grande, invierte en Telefónica, Santander, BBVA y Repsol. Pues lo mismo con SOCIMIs. O sea, hay muchas SOCIMIs cotizadas. Pues si vas a hacerlo, si vas a invertir directamente, pues mira, curiosea, mira qué activos tienen, quién la gestiona. Claro, hay que dedicar tiempo. Y para mí la clave, además de todo lo que dices de dedicar tiempo, para mí la clave de invertir directamente o hacerlo a través de terceros, ya sea SOCIMIs, fondos, fondos indexados, ya sea en bolsa, es que te guste, que tengas un interés genuino. Porque aunque lo hagas con la idea de sacar más rentabilidad, si es algo que no te gusta, vas a acabar mal. Porque vas a acabar quemado y yo cuando invierto en bolsa, lo hago, y cuando analizo empresas, lo hago porque me interesa. Me interesa entender el negocio, entender los números, saber quién está detrás. Y en los inmuebles igual. Cuando me llegan las alertas, yo estoy encantado que me lleguen las alertas de idealista, de que sale un nuevo piso en Coruña, con tal precio y miro y hago los números. Y lo hago pues con ilusión casi. Y si no tienes esa ilusión, ya sea en bolsa o invertir en inmuebles, lo mejor es que lo delegues. Porque, a ver, al final tenemos una vida y no es plan estar amargados, aunque sea para conseguir unos puntos extras. Yo creo que no vale la pena. Es mi opinión, puede ser algo controvertida, pero para mí es la clave. Que te guste, ya sea invertir directamente en inmuebles o en bolsa, para hacerlo tú mismo. Muy bien, pues suscribo el consejo y nos quedamos con esa idea. Quería preguntarte, Paco, bueno, ya nos has contado cómo inviertes tú de forma directa en inmobiliario. ¿Vía bolsa inviertes en alguna acción o no? Pues tengo una inversión bastante curiosa, que es una inversión inmobiliaria, aunque no lo parezca. Que hasta descubrí, gracias a mi amigo Luis de MAFRE, del fondo Behavioral Fan, que es el Olympique de Lyon, que cotiza en bolsa y que, curiosamente, sus activos inmobiliarios, si haces una valoración razonable, valen más que el valor en bolsa, deuda incluida. Y además te llevas un club, que bueno, es un club de Champions. Este año no, este año quedó de cuarto en la liga francesa. Fue un año regularcillo, pero bueno, está una valoración muy razonable. Yo creo que tiene bastante potencial. E insisto, es una inversión inmobiliaria, pero un poco sui generis, por decirlo de algún modo. Oye, muy chula esa inversión. Yo creo que... Ten cuidado con el volumen que tenga esa acción, a ver si ahora se van a animar los oyentes y te disparan el valor. No creo, no creo. Demasiado rara para los oyentes. Yo creo que es una acción que es lo que busco yo en general en inversiones en inmuebles. Que la escuchas por primera vez y dices, uff, sexto sin ascensor, para reformar, y ya digan, uy, esto es muy raro. Y digan, uff, Olympique de Lyon, Francia, el fútbol, que está teniendo sus problemas. Ya la gente lo descarta. Y así, cosas que son, llegan poco o que tienes que reflexionar bastante para que te entren, pues me gustan, me gustan en general para invertir. Muy bien. Por cierto, ¿sabes que yo trabajé con Luis en BVA? Es buen amigo Luis, a ver si le doy una llamada. Pues no lo sabía, la verdad es que no tenía ni idea. Coincidí con el tiempo que estuve allí en BVA, así que, nada, le voy a dar luego una llamada de tu parte. Sí, sí, pues voy a tener que nominarle, voy a tener que nominarle. Tenía otro nominado, pero igual hago dos, igual hago dominación doble. Además tiene un podcast que podemos recomendar, la bolsa de deporte, que es sobre bolsa, deporte, al final, todos los puntos se tocan. Totalmente. Paco, ya sé que tú no te centras mucho en Sotimis, pero no sé si puedes dar algún nombre de Sotimis españolas que las que existen o incluso alguna europea o americana por tener algún nombre de las grandes. Perdón, interrumpo 30 segundos la entrevista. Sé que soy un poco pesado con este tema, pero es importante. Si tienes iPhone, iPad o Mac y no lo has hecho todavía, me ayuda mucho que puedas escribir una reseña en Apple Podcast. Gracias. Pues, a ver, la más conocida en España es Merlin, que la verdad ahora no me sale el nombre de su gestor, pero me parece un fenómeno. Lo escuché varias veces que además acabo de decir, bueno, no ir a las más grandes. Bueno, curiosamente, es grande y está bien gestionada, pero cuidado porque no tiene que ser correlacionado, pero a mí me gusta bastante Merlin. Sí, perdona Paco, su CEO es Ismael Clemente y sí, es un auténtico crack. Vamos, las entrevistas que hace no tienen desperdicio. De hecho, recuerdo una de Value School de hace unos meses muy buena que de hecho recomendé en la newsletter y vamos, mi objetivo en un tiempo es que Ismael venga al podcast, así que si alguien lo conoce y le puede hacer la petición, se lo agradeceré mucho. Venga, pues va a ser tercer nominado también. Muy bien. Va a haber más nominados. Bueno, pues esa es la que más me gusta. La verdad, ya te lo he comentado, las Ocimis no las sigo mucho. Yo sí investigarse, las Ocimis seguramente investigaría las más pequeñas, donde el mercado sea más ineficiente, que hay bastantes Ocimis pequeñas en España. Entonces... Sí, en el MAP, ¿no? En el mercado alternativo bursátil. Sí, exactamente. Pues yo es lo que haría, investigar las más pequeñas, que seguramente es donde encuentres alguna joya que el mercado se está perdiendo, pero en general no me llama muchísimo porque la rentabilidad aproximadamente por dividendo debe ser en torno al 4% y entonces, claro, el coste de oportunidad que tengo, si invierto en inmobiliario o si invierto en bolsa, pues no busco nada que me dé rentabilidad por debajo del 10% y más bien yo busco por encima del 15%. Entonces, como veo que es complicado superar esta rentabilidad o muy complicado, pues descarto las socimis. Sí, perdona Paco, cuando hablas de rentabilidad hablas de rentabilidad por dividendo, rentabilidad en general o ¿a qué te refieres con rentabilidad cuando hablamos de acciones? Vale, yo lo que busco es la rentabilidad sobre mi capital que incluye rentabilidad por dividendo y revalorización. Vale. Y en este caso, pues eso, tiene rentabilidad por dividendo del 4% y si sumamos esta rentabilidad más revalorización, en el caso de las socimis españolas, veo complicado que a largo plazo tenga una rentabilidad por encima del, pues eso, 6-7% y más en España. Perfecto. Sí, a ver, por completar también un poco la lista, luego están, estoy mirando en internet, pero la siguiente es Colonial, luego está Lar y luego hay una que se llama Arima, yo no sé si hay alguna un poco así, más grande, y luego en Europa está Univail Rodamco, que yo creo que es la más grande, y en Alemania hay una que es Bonovia, si no recuerdo mal, que también es muy grande. Sí, Univail creo que es de centros comerciales, se centra en centros comerciales. Y luego en Estados Unidos la verdad es que yo no las conozco, pero bueno, supongo que a quien le interese las podrá encontrar fácilmente. Y bueno, ya hemos hablado un poco, Paco, de cómo valoras tú una compañía, pero no sé si puedes profundizar un poco en esto, de qué harías para elegir una Sozimi u otra, un rate u otro, o en realidad, en general, una empresa u otra. A ver, las Sozimis son un poco diferentes porque, a ver, son empresas muy, yo busco todo lo contrario, en general, cuando invierto en bolsas, busco empresas ligeras en activos, pero las Sozimis son intensas en activos. Entonces, la clave es valorar sus activos, que sean, pues, activos de calidad y para eso se suele utilizar un ratio que es comparar el precio con el FFO, que son los Funds from Operations, que básicamente es similar al flujo de caja operativo, o si no, también, centrarse en la renta por dividendo, porque tienen que pagar por dividendo el 80% de lo que ganan. También hay que, importante, normalizarlo, porque hay algunas empresas que, pues, por culpa de la pandemia, han tenido que rebajar el dividendo y lo normal, o sea, hay que analizar caso a caso, pero lo normal es que muchas de estas empresas lo hayan tenido que rebajar por un año complicado, pero tiene sentido que en muchos casos se normalice y vuelva a tener un dividendo como antes, eso hay que tenerlo en cuenta, y ahí de hecho vimos el caso de Merlin, que ahora ha subido bastante, pero llegó a caer más de un 50%, porque el mercado también sobre reacciona, parece que lo que pasó con la pandemia que iba a durar eternamente y parece que todo se está normalizando otra vez y sus activos, si bien es cierto que algunos de oficinas están perdiendo valor, por lo menos a día de hoy, parece, pero lo bueno que tienen los inmuebles es que se pueden reinventar, por ejemplo, lo que comentaste también aquí en algunos podcasts, que hay bajos comerciales que se pueden pasar a vivienda, seguramente edificios de oficina se puedan pasar a vivienda o a cualquier otro uso, o sea que es otro beneficio de invertir en activos reales, que ese espacio seguramente, aunque no valga para oficinas, valdrá para otra cosa. Muy bien, pues muy interesante, simplemente por acabar de cerrar el post que comentaba antes de inversor directivo tiene también dos cosas que me han parecido interesantes, una a favor y otra en contra de invertir de forma directa, la de invertir en contra y por tanto el argumento para o la desventaja de invertir directamente en un piso es que si todo fuera muy mal, si elegimos mal el piso o justo entramos en el peor momento, bueno, podría llegar a ser que al final tengamos más deuda de lo que vale nuestro activo cuando invertimos a través en realidad no es porque sea una socimi o una rate es simplemente el concepto de sociedad limitada de responsabilidad limitada pues a pesar de que la empresa pueda quebrar tú has puesto un dinero y ya no pierdes nada más esto por supuesto es un caso muy extremo que tendrían que tendrían que darse muchas muchas malas noticias para que llegara a pasar eso pero bueno lo comenta como oye que estás salvaguardando tu capital y solo puedes perder lo que lo que has puesto no sé cómo lo ves esto a ver sí que existe ese riesgo con la compra directa pero yo creo que se puede reducir muchísimo con una buena formación yo creo que mucha gente que le pasa esto es porque pues eso no está formada no hizo los números especula más que invertir y yo creo que sí que este riesgo siempre va a existir pero es que se puede reducir muchísimo si compras algo a buen precio y haces los deberes analizando qué puede salir mal pues lo que explica el tema estructural que es muy importante sobre todo si vas a pisos low cost de hecho curiosamente el piso que compré yo por 18.000 hablando con la persona del BBV que fue a firmar me dijo que la persona que lo dio en dación en pago al BBV debía cuando lo dio en dación en pago 116.000 wow y yo compré a 18.000 ¿por qué? porque esa persona lo compró para especular lo compró dijo bueno pues aquí le meto un ascensor pues hago un tremendo pisazo que bueno sí que tiene buenas vistas pero es que no claro la gente se hace castillos en el aire no sé quién es esa persona no la conozco pero claro pagó una pasta por algo que a ver hizo sus números pero muy imaginativos y hay que ir con pies de plomo aquí total interesante esta anécdota y luego la otra la otra cara de la moneda que comenta Alberto de inversor directivo es que bueno lo positivo de invertir directamente es pues comentabas tú antes también que hay que hacer cosas que aún no le le gusten y si te gusta el inmobiliario pues esto es es casi un juego que además como que te autorrealiza y te da satisfacción e incluso seguridad en ti mismo cuando ves que ostras que llega a principio de mes te pagan la renta que te salen los números que a pesar de pagar la hipoteca y el resto de gastos te queda un cash flow y ostras ya también ves la vida un poco un poco distinta has podido generar un pequeño un pequeño negocio que además poco a poco puedes ir escalando y un día vivir de rentas que es un poco el objetivo que yo promuevo de mis alumnos del podcast y de todo el sentido de libertad inmobiliaria no sé cómo ves este punto Paco totalmente totalmente o sea no sólo disfrutar los resultados como dice Álvaro Sánchez que es del podcast Saban Dijers que al final el marcador se cuida de sí mismo tú tienes que disfrutar del proceso hacer las cosas bien y luego estos resultados que las disfrutas también es lo que dices que te llega a principios de mes pues el dinero es digamos es el resultado pero si disfrutas el proceso haces las cosas bien las haces incluso con cariño con interés con ilusión salen las cosas pero en lo que sea puede ser igual la gente que nos está escuchando pues no le interesa ni invertir en bolsa ni invertir en inmobiliario pues en otras inversiones que bueno no hay tampoco hay tantísimas pero hay cosas interesantes también o inversiones de emprendimiento invertir en startups por ejemplo que son de mucho más riesgo pero igual si te sale una bien pues ya compensas todas las pérdidas pero sobre todo busca algo que te guste que te ilusione que no te importe hacerlo como ocio y luego este resultado te va a alegrar pero no dejes que todo este proceso te amar porque si no es que te va a salir mal el resultado o sea es curioso la gente que yo veo que invierte en lo que sea solo por el dinero y no le gusta al final es que no le llega ni el dinero porque lo hace mal no sé es curioso no sé por qué exactamente pero suele pasar muy bien Paco te quería preguntar ya vamos a ir hacia la parte final de la entrevista pero te quería preguntar si alguien nos escucha y quiere invertir en su primer inmueble ¿cuáles desde tu punto de vista serían los pasos? ¿cuál sería una una pequeña guía en tres minutos? para mí el primer paso es formarse porque si no ya te digo si buscas comprar barato suele haber bastantes trampas de valor o sea que sin formación pues que no lo hagan directamente que busquen otras alternativas hay muchas pues que tienes también tu libro de inversión indexada pues tienen esa alternativa si no se quieren complicar no quieren dedicar tiempo a formarse o si no les gusta pues que no lo hagan pero si quieren hacerlo que sepan que les guste que dediquen tiempo a la formación que dediquen tiempo a analizar el mercado que no tengan prisa que tengan paciencia es normal que al principio eso también pase en bolsa pues te formas vas con mucha ilusión y ves muchas oportunidades calma no suele haber tantas oportunidades suele haberlas sí pero a ver que igual sí que justo estás en el mejor momento y encuentras muchas vale puede ser pero en general mejor hacer las cosas con calma hacer números siempre visitar ofertas dedicar tiempo a visitar al final eso es una habilidad casi saber qué preguntar que bueno tú lo explicas muy bien qué cosas preguntar es un arte casi y en tu curso se explica perfectamente los paros a seguir también dedicar tiempo a investigar la financiación que es importante puede suponer al final en una inversión miles de euros sobre el tema de la financiación y por último sobre todo algo que he aprendido yo es lo de hacer ofertas sin miedo por ejemplo hice una oferta muy agresiva claro era un piso que pedían 54.000 y yo ofrecí 12.500 que vale la primera ya me dijeron que ni la mandaban que no quería ni mandarla pero la segunda por 18.000 pues al final la aceptaron que parecía una oferta muy agresiva sobre todo por algo que al principio pedían 100.000 luego 50 y pico y yo ofrecí 18 pero bueno que el no ya se tiene sobre todo a ver yo un particular no se lo haría o sea si un particular me pide 50 y pico no le voy a ofrecer esto porque igual es más agresivo pero a un banco que al final sus intereses no están alineados con la persona que toma decisiones pues no pasa nada se hace y si no pues a lo siguiente y sin problema este sería mi guía paso a paso en tres minutos pero bueno hay que dedicar más de tres minutos pero bueno este es un breve resumen muy bien perfecto y Paco ¿cuál dirías que es tu tu pisotipo? ¿en qué zona lo sueles buscar? ¿en qué importes? ¿de qué tamaño? ¿reformado? ¿no reformado? ¿para qué perfil de inquilino lo buscas? no sé si te quieres centrar en el piso que tienes o en lo que estás buscando ahora que comentabas de turístico pues sí que busco a ver busco de todo busco de todo porque aunque el turístico me llama también a ver si veo una buena oportunidad para el alquiler pues lo aprovecharé busco sobre todo en zona de Coluña y provincia porque es donde tengo mi círculo de competencia sé bien dónde están las mejores zonas las mejores playas donde creo que para veranear habrá un boom en los próximos años entonces en base a eso es donde busco yo tengo mis zonas perfiladas en Idealista y en Fotocasa donde me llegan las ofertas nuevas y también busco quitando esto pisos a reformar siempre busco el low cost algo que esté low cost luego ya lo arreglaré yo que no tenga ascensor por supuesto y también edificios suele haber ofertas por edificios aunque nunca he comprado ninguno tuvimos un problema fui con un alumno de Academia de Inversión que es arquitecto y visitamos un edificio en el centro de Coruña que la verdad es que era un buen chollo eran unos 400.000 pero céntrico tenía buena estructura y el gran problema que tenía era que teníamos que hacer para hacer los números necesitamos más o menos unos números de reforma entonces llamamos a varias empresas de reforma y tardaron muchísimo en darnos un presupuesto y claro pasaba el tiempo llamamos a la empresa y nos dijeron que nada que ya estaba vendido pero bueno también ese es otro tema a aprender tener una empresa de reformas de mano e ir aprendiendo sobre este tema que también lo explicas en tu curso y también por último los pisos de bancos que ahí es donde los incentivos no están alineados que a los bancos muchas veces les interesa vender y quizás si le haces una buena oferta y le explicas por qué le explicas los números quizás encuentres un buen chollo con el tema de pisos de bancos yo creo que no hay no hay término medio hay a quien le encanta y que solo se solo se fija en ellos y hay quien directamente no quiere saber nada porque depende del banco son muy lentos en contestarte o incluso o incluso no puedes hacer la visita bueno hay un poco opiniones divididas claro por probar y otra cosa también los bancos quizás si le compras un piso te financien más es un piso que se quieran deshacer pues igual te financian al 100% entonces hay que tener todo esto en cuenta porque no es solo el precio también hay otros factores como por ejemplo la financiación perfecto pues Paco vamos si te parece a las preguntas finales que suelo hacer la primera de ellas es ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o en realidad libro en general favorito? a ver aquí si no te importa voy a decir tres claro como comenté antes para mí los principios básicos de la inversión en bolsa y de la inversión inmobiliaria son muy similares aunque tengan sus diferencias así que voy a decir un libro que es bastante complejo que es de inversión en bolsa pero los principios a mí me los asentó me los tatuó en el alma que es el inversor inteligente de Benjamin Graham por otro lado uno que me encantó de negociación que es Get Into Yes Obtenga el Sí está traducido de William Uri Roger Fisher y Bruce Patton que es el método Harvard de negociación que digamos que le da una vuelta a la negociación pasa de la negociación posicional a la negociación basada en intereses y explica como lo más importante ahora de negociar es la imaginación de buscar soluciones imaginativas en las que ambas partes salgan ganando tú tienes que buscar que la otra parte salga ganando lo máximo posible es un libro con un paradigma de la negociación interesantísimo y por último un libro más antiguo que es El arte de la guerra de Sun Tzu muy buenos pues yo creo que no me habían dicho ninguno de los tres así que súper bien porque son nuevos la siguiente pregunta Paco que te quiero hacer es ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja? Pues yo creo que los mismos las mismas cualidades que en la bolsa que es formación por un lado que eso se puede adquirir y más o menos con cierta rapidez y otra que depende bastante de la personalidad aunque se puede adquirir pero a algunas personas les cuesta más que es el estómago que es cuando hay muy buenas oportunidades lanzarse y aprovecharlas que eso hay gente que cuando hay descuentos cuando caen las bolsas lo que pasó en la pandemia o lo que pasó en España en la crisis que había pisos que eran una ganga absoluta pues le entra el miedo y curiosamente a la gente cuando todo está caro se lanzan tanto en bolsa como en inmuebles y cuando todo está barato le falta el estómago ven la parte negativa cuando lo que tienen que hacer es gracias a la formación la formación también te da estómago haces los números te vuelves más frío más objetivo y dices bueno pues esto antes cuando estabas emocionado pues ves que no es un chollo para nada que vas a tener una rentabilidad igual del 3% y que mejor esperar y en cambio cuando todo es negativo haces los números y dices hombre pues con esto igual tengo una rentabilidad del 12% para mí son las dos claves formación y estómago me ha gustado mucho lo del estómago y sí yo creo que además de la formación otra cosa que puede servir mucho es mirar a la historia tener un poco de perspectiva histórica que también te lo da en parte la formación pero mirar a la historia y ver oye es normal que haya caídas y los mercados tienden a recuperarse sí, sí totalmente muy bien pues Paco última pregunta ¿a quién se te ocurre que debería entrevistar en otro episodio? bueno ya hemos hablado de Clemente y de Luis de Mafre pero yo añadiría porque estoy interesado en el mercado sudamericano porque tenemos las ventajas de hablar el idioma a una persona que se acaba de mudar a Bolivia que es Adolfo Ruiz Calleja del blog numismático él es inversor numismático no tiene nada que ver con el inmobiliario para que hable del mercado inmobiliario boliviano porque es un país que me gusta bastante me gusta bastante Bolivia oye pues muy interesante y él está invirtiendo ya en Bolivia o todavía está viendo cómo funciona está ahí aprendiendo el terreno lleva pocos meses quizás igual que no venga ahora al podcast pero el año que viene ya estará más curtido y controlará más del mercado boliviano oye pues súper bien comentamos en privado y me pasa su contacto y vamos vamos hablando perfecto muy bien pues Paco yo creo que hemos hecho un buen repaso de las ventajas inconvenientes de invertir de forma directa o a través de un de un rate de un socimi y nada muchas gracias por tu tiempo ¿dónde te podemos encontrar? ¿cuál es la mejor red? aparte de tu podcast ¿dónde podemos seguirte? además del podcast Value Investing FM que está en las principales plataformas de podcasting yo diría que en Academia de Inversión la web es academiadeinversion.com y si alguien quiere contactarme tiene cualquier duda pues tiene ahí una sección de contacto que me escriba y yo encantado de ayudar a todo el mundo súper bien Paco pues nada muchas gracias y estamos en contacto un abrazo fuerte a ti Carlos un fuerte abrazo hasta luego muy buenas de nuevo y muchísimas gracias por escuchar este episodio si quieres ver todos los recursos y links comentados en cada episodio puedes entrar en libertadinmobiliaria.es en el apartado podcast allí tienes un artículo por cada episodio si te ha gustado esta entrevista y quieres que siga grabando episodios te pido por favor que te suscribas y me dejes una opinión en Apple Podcast de verdad de verdad es algo importante y es la mejor forma de ayudarme a llegar a más gente porque el algoritmo de las plataformas tiene muy en cuenta las reseñas puedes hacerlo desde tu iPhone tu iPad o tu Mac entrando en la app podcast y buscando libertadinmobiliaria una vez allí haz clic en valoraciones y reseñas y déjame una pequeña opinión cuesta solo un minuto y yo te lo agradeceré un montón y aquí terminamos un abrazo fuerte recuerda que siempre se puede avanzar hacia la libertad financiera y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete!